Estamos en un proceso que no podemos considerar ni siquiera como en el hecho de lo avasallante y sin precedentes en la historia del desarrollo de la educación de nuestra provincia. 500 destitularizaciones. Es una condición que establece la inestabilidad laboral y la imposibilidad, incluso en este momento, bajo este caos que se siente, esta situación del año, esta incertidumbre sostenida, tener que estar en este estado de angustia, incertidumbre sostenido por cuáles van a ser el desarrollo de nuestros estados laborales. Ahora, ¿ustedes recibieron algún fundamento de esta decisión o son los que se esbozan en los medios a través de la Ministra de Educación? Bueno, esa es la clave. Agradezco que lo preguntes. Porque nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo. Nadie del Ministerio de Educación se sentó con nosotros una vez a hablar. ¿Saben cómo nos enteramos de la condición en la que estamos? A través de una nota pública en un medio de comunicación un sábado a la tarde. Esa es nuestra realidad. Esa es la condición que estemos viviendo en este momento. Está establecido la posibilidad de un concurso. Pero les acabo de decir, ni siquiera tenemos comunicación con el Ministerio. ¿Cómo pueden asegurar que van a tener el concurso habilitado? ¿Cómo van a establecer las condiciones de un concurso que nosotros ya transitamos? Nuestras titularizaciones transitaron por un concurso, por paritarias, en un estado particular. Entonces, ojalá así sea, eventualmente, pero no podemos tener esa certeza. No solo no podemos tener esa certeza. Vivimos en la incertidumbre. Nosotros estamos acá, hoy presentes, se presentó una nota también de amparo con el gremio, junto con el gremio, para defender también de manera judicial nuestros derechos. Porque, como les dije, tenemos el respaldo y el amparo de las paritarias. Entonces, tras años y años de luchas, de acuerdos, de procesos, de diálogos democráticos, en que se dieron las paritarias, en un marco de legalidad y transparencia, hoy nos vemos avasallados por estos derechos que no vamos a permitir que suceda. Entonces, le pedimos al gobierno, al gobierno provincial y al Ministerio de Educación, que, por favor, pare con estos hostigamientos con nosotros los trabajadores, porque atrás de cada trabajador hay una familia.